¿Sabes cuál es el origen de ideologías políticas que son muy importantes en nuestro mundo político actual? ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de la revolución industrial tanto a nivel social como económico en el mundo? En este vídeo vamos a estudiar... ¿Qué pasa? Falta batería. ¿No has cargado la batería, hombre? Y estos becarios de verdad, ¿eh? Nos ha tocado un becario hoy para hacer el programa, no puede ser esto tú. Es que te lo dije, que cargaras la batería, de verdad. ¿Y qué quieres que haga, de verdad? Estoy cansado de tus desplantes, me voy a poner en huelga. ¿Pero de qué estás hablando, muchacho? ¿Qué huelga te vas a poner? Sí, sí, en huelga, porque estoy cansado ya de estas condiciones de trabajo. Estoy grabando 15 horas al día, editando vídeos, ya no puedo trabajar así. Y todo por un sueldo que no te voy a decir cómo es. Anda, hombre, estos becarios de verdad. Ya no contrato más becarios, ¿eh? Vamos a estudiar a becarios este programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca más. Mira, yo ya estoy cansado, de verdad. Lo voy a dejar, ¿eh? Me voy, aquí te quedas. Vas a grabar tú solo. Bueno, pero ahí te quedas, ¿eh? Espérate, yo no trabajo más por una ni sé. Adiós. Me quedé ahora sin el cámara a ver cómo grabo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás a gusto? ¿Sí? ¿Quieres algo? ¿Puedo ir por un vaso de agua? ¿Vale? ¿Sí? Ok, bien. Bien, después de haber negociado un poco con mi cámara los flecos de un nuevo contrato, vamos a continuar estudiando en este vídeo cuáles son las consecuencias de la Revolución Industrial, centrándonos sobre todo en la aparición del movimiento obrero. ¿Estáis preparados para estudiarlo? ¡Adelante! Comenzaremos a estudiar en este vídeo cuáles son las consecuencias de la Revolución Industrial entre las personas, no solo de Inglaterra, sino también en aquellos lugares del mundo en los que este proceso llegó. En primer lugar vamos a hablar de las consecuencias económicas, porque de entre aquellas personas importantes en la Revolución Industrial podemos hablar del desarrollo de la economía capitalista. Es decir, tanto las revoluciones liberales que ocurrieron en el siglo XIX como la Revolución Industrial favorecerán el desarrollo de un sistema económico que va a beneficiar a los burgueses y a aquellos que tenían el capital. Será la llamada economía capitalista, una economía cuyas bases sentó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones. ¿Cuáles son las bases de la economía capitalista? En primer lugar el hecho de que la economía debe ser libre. El Estado no puede intervenir en ella para fijar precios o fijar algunas normas excesivas. Asimismo, según la economía capitalista, ¿qué era lo que fijaba los precios en el mercado? Pues precisamente el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda. Otra de las características de la economía capitalista será el hecho de que los medios y los sistemas de producción estarán en manos privadas, es decir, de aquellos burgueses que montarán empresas y crearán fábricas. Y por último, el gran objetivo del capitalismo de este sistema económico será la búsqueda del mayor beneficio. Por tanto, se intentará mejorar la producción de las fábricas y obtener, por tanto, un mayor capital. Este desarrollo económico y esta búsqueda del mayor beneficio harán que también cambie los sistemas de producción. Como ya vimos en el vídeo de la segunda revolución industrial, nos encontramos con que el modo en que se producen muchos de los productos de la revolución industrial va a cambiar. Cambiará porque se va a comenzar a utilizar maquinaria a gran escala. Se aplicarán nuevos sistemas de producción como el taylorismo o el fordismo y el trabajo va a comenzar a concentrarse en fábricas, unas fábricas en las que trabajarán los obreros. Este desarrollo económico sin precedentes en todo el mundo hará que las principales potencias económicas tengan que salir fuera de su territorio en búsqueda de nuevas materias primas o mano de obra. Es, por tanto, por lo que hablaremos en vídeos posteriores de que la revolución industrial tendrá como consecuencia el imperialismo. Un imperialismo que veremos más adelante en siguientes temas. Otra de las consecuencias que tendrá la revolución industrial en las personas será el cambio urbano. Va a cambiarse la morfología de las ciudades y el número de personas que habita en ella. ¿Cuáles son los cambios, por tanto, que se producen en las ciudades? En primer lugar, un crecimiento grandísimo demográfico. Es consecuencia del llamado éxodo rural. Es decir, cuando la economía capitalista, cuando la revolución industrial comienza a desarrollarse, mucha gente abandona el campo y se va a la ciudad para trabajar en las fábricas. Será, por tanto, en la ciudad donde se concentre la mayor parte de las fábricas. Y también, como podemos imaginar, ese gran grueso de población que abandonará el mundo rural para abrazar el mundo urbano. Las ciudades cambiarán también para adaptarse a los nuevos medios de transporte. Es decir, nacerán carreteras para los coches, nacerán también vías de ferrocarril para los ferrocarriles y nacerán también, por tanto, estaciones, etc. También la revolución industrial trajo otra serie de grandísimas consecuencias en las ciudades, como, por ejemplo, la aparición del alumbrado. Un alumbrado que ya no será a gas, sino que será eléctrico. Así como también la mejora de la higiene de las ciudades con el mejor desarrollo del alcantarillado. En cuanto a los cambios sociales que van a producirse con la revolución industrial, tenemos también que citar su importancia, porque la revolución industrial modificó la sociedad de Europa y también de los países industrializados del mundo. En primer lugar, consolidó a la burguesía como la nueva cúspide. La nueva cúspide de la nueva sociedad industrial en la cual ya no tiene cabida esa antigua división de estamentos que nos encontramos en el antiguo régimen. Recordemos que eran nobleza clero y estado llano. La burguesía colmará, digamos, esta nueva sociedad de clases, asumiendo la clase alta y la clase baja. La clase alta de esta nueva sociedad de clases será la alta burguesía, es decir, aquellos industriales y banqueros que van a tener un gran poder económico. La clase media estará formada por la pequeña burguesía, es decir, comerciantes, abogados, profesores médicos, etc. Y la clase baja de esta nueva sociedad de clases, surgida con la revolución industrial, será el llamado proletariado. Un proletariado que será esa gran masa de obreros que trabajarán en las fábricas con unas condiciones muy pésimas. La última de las consecuencias de la revolución industrial que vamos a estudiar en este vídeo está relacionado con esto último que hemos visto, con el proletariado. Porque el proletariado será, como puedes imaginar, la gran mayoría de esta nueva sociedad de clases que tendrá muy pocos privilegios y que realizará una labor muy importante en la sociedad y en la economía, que será el trabajo en las fábricas e industrias. Como puedes imaginar, desde el comienzo de la revolución industrial vamos a encontrarnos con ciertos enfrentamientos entre aquellos burgueses que van a ser los dueños de las fábricas y los trabajadores que van a trabajar en ella. Desde comienzos del siglo XIX, es decir, ya con el arranque de la revolución industrial, vamos a encontrarnos con enfrentamientos entre ambas clases. Podemos citar, por ejemplo, el movimiento llamado ludismo, que será el primero que va a reivindicar el papel de los obreros y del proletariado en esta revolución industrial. Considerando que el invento de las máquinas y el desarrollo de estas fábricas en los que van a trabajar los obreros son los responsables del deterioro de su forma de vida. A partir de los años XX del siglo XIX van a comenzar a aparecer los primeros sindicatos. Un sindicato, como aún hoy lo sigue siendo, es una asociación de obreros que luchan por sus derechos realizando reivindicaciones, obreras y también salariales. Es, por tanto, por lo que los primeros sindicatos van a luchar por un salario más justo o por unas mejores condiciones de trabajo. Como, por ejemplo, protección contra el desempleo o la prohibición o regulación del trabajo infantil. Pues bien, nos situamos entonces en la primera mitad del siglo XIX en la que nos encontramos con enfrentamientos entre obreros y también burgueses, es decir, dueños de las fábricas, por unas mejores condiciones de trabajo. Estos enfrentamientos, además, serán avivados por las llamadas asociaciones de obreros, que serán los sindicatos. Es, por tanto, por lo que tenemos que situar ahora la aparición de pensadores, filósofos, economistas o sociólogos que van a desarrollar una serie de ideologías en favor del movimiento obrero. Los primeros serán los llamados socialistas utópicos, aquellos que van a comenzar a oponerse al capitalismo considerándolo injusto debido a que los burgueses, según consideraban, se aprovechaban de los trabajadores para obtener el máximo beneficio. Los primeros socialistas utópicos serán hombres como Saint-Simon, Robert Owen o Charles Fourier y proponían la creación de una sociedad igualitaria basada en la cooperación y en la propiedad colectiva de los medios de producción, es decir, de las fábricas. Se le considerará utópico porque no planteará realmente una forma de llegar a esa sociedad idealizada y, por tanto, podría decirse que sería algo irrealizable. Aún así, sentó las bases del llamado socialismo científico con las ideologías de hombres como Karl Marx o Friedrich Engels. Son precisamente estos dos hombres, dos de los más importantes personajes del mundo contemporáneo, los que van a proponer a mediados del siglo XIX un socialismo científico, un socialismo con una serie de pautas para llegar a un mundo más igualitario y más justo para los obreros. Este socialismo científico tendrá el nombre de su principal valedor, de su principal pensador, que será Karl Marx, que promulgaba la unión de todos los trabajadores del mundo para conquistar el poder y fundar una sociedad igualitaria. El socialismo científico, al igual que los socialistas utópicos, entendía el capitalismo como un sistema que se basaba en la explotación de los obreros para obtener unos burgueses el máximo beneficio económico. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. Nuestro trabajo que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. Y los socialistas científicos entendían también que la historia avanzaba según estas rivalidades entre clases que tienen el poder y clases que están oprimidas. Marx era un gran estudioso de la historia y consideraba que había progreso cuando las clases oprimidas se levantaban contra las clases que oprimían. Por tanto, según Marx, los obreros tenían que conquistar el poder para instaurar, en primer término, la dictadura del proletariado. Que no nos podemos quedar parados. Que es preciso la acción. Que si nos quedamos quietos nos arrolla. ¿Pero qué acción? Ante todo, darnos cuenta de que unidos podemos lograrlo todo. De que nuestra fuerza está precisamente en actuar juntos y a la vez. convencernos a nosotros mismos del enorme poder que tenemos. Una dictadura cuyo objetivo sería eliminar todas las desigualdades y asumir en colectivo los medios de producción. Una vez, según Marx, se llegase a esto, se había alcanzado a la sociedad igualitaria. Una sociedad en la que ya no era necesario un Estado y también una propiedad privada. Sería una sociedad comunista. comunista. Cuyo objetivo será el establecimiento de esta sociedad comunista promulgada por Marx y Engels en el llamado manifiesto comunista. Pero el socialismo científico no será una ideología que monopolizará el movimiento obrero. Surgirán otras tantas. Y tenemos que fijarnos ahora en una que tendrá también mucha importancia, sobre todo, en el futuro. El anarquismo. El anarquismo será una propuesta de movimiento obrero promulgada por autores como Michael Bakunin o Prudom. ¿Cuáles serán las características del anarquismo? Pues vamos a citarlas de manera muy breve. La primera será el rechazo a toda propiedad privada. Algo que unía al anarquismo con el comunismo. También será el rechazo al Estado y a la Iglesia como poderes que oprimían a la gente. Y su medio de actuación será fundamentalmente el terrorismo. Es decir, el crear terror entre los poderes del Estado o de la Iglesia para desembocar en la llamada revolución anarquista. El anarquismo, por tanto, tendrá una gran actividad terrorista en un gran número de grupos terroristas que surgirán sobre todo en Europa y que van a azotar a los principales poderes monárquicos o burgueses de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El objetivo final del anarquismo será crear una sociedad igualitaria basada fundamentalmente en la total ausencia de poder que según consideraban los anarquistas acababa siempre corrompiendo a los hombres. ¿Y cómo se gobierna un Estado anarquista? Pues bien, la ausencia de poder no significa la ausencia de gobierno porque los anarquistas promulgaban la creación de una sociedad asamblearia que decidiese en asamblea las cuestiones principales de la convivencia entre las personas. Así como también promulgaba el hecho de que los medios de producción, las fábricas, empresas, etcétera, estuviesen en manos de este colectivo asambleario. Seguramente te habrás encontrado con que el marxismo y el anarquismo tienen muchas diferencias. Ambos son movimientos obreros, movimientos obreros que van a ser los dos principales de finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta diapositiva que tienes aquí detrás podemos analizar cuáles son las principales diferencias entre uno y otro. Y para terminar vamos a citar brevemente qué significa el concepto de internacional obrera. Porque en el año 1864 Karl Marx promulgará la reunión de los principales personajes del movimiento obrero del mundo para establecer un movimiento obrero unido y coordinado. Este intento se llevará a cabo en la llamada internacional obrera que aunará tanto a marxistas como a anarquistas. Esta internacional obrera establecerá por ejemplo la huelga como la principal forma de lucha obrera en toda Europa. La internacional obrera se disolvió en el año 1876 debido a la desunión y a las discrepancias entre marxistas y anarquistas. Dos ideologías que a pesar de que tenían un objetivo común que era acabar con las desigualdades ya nunca jamás se pondrán de acuerdo. Pues bien y con esto ya hemos visto cuáles son las consecuencias tanto de la revolución industrial como de la aparición del movimiento obrero. Un movimiento obrero que será la base del surgimiento de nuevas ideologías políticas que hoy en día aún siguen teniendo una gran importancia como por ejemplo el socialismo o el comunismo. Espero que te haya gustado este vídeo no te olvides darle like y suscribirte y nos vemos en el siguiente. Adiós.